Lo ha pronosticado la Nutriamaya. Lo dicen los hinchas. Dos, espero. Espero que sí. Goles, dos. Solo que Cristiano igual nos da el susto ahí. Dos goles en España y uno en Portugal. Dos. Dos a cero. Y hasta el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Dos a cero gana España. La selección española se prepara para su duelo con Portugal por la semifinal de la Eurocopa con el sueño de alcanzar la triple corona y regalarle una alegría a sus hinchas. Vicente del Bosque, técnico de La Roja. Tenemos una excepción en frente muy fuerte, pero nosotros también estamos bien y espero que todo nos salga a favor y que podamos llegar a esa final soñada y que demos una alegría, si es posible, a todos los españoles. Estopa se encarga de poner música a este sueño y de animar a una selección que se medirá al combinado de Cristiano Ronaldo con la ilusión de hacer historia.